Las lágrimas son palabras que no tienen abecedario Se llora, se ríe, se canta, eso se hace a diario Pues claro que sé llorar y nunca lo disimulo Se puede llorar por fuera, se puede llorar por dentro Y cuando lloras por fuera, la pena se queda dentro Y cuando lloras por dentro, todo se vuelve un tormento Las lágrimas son palabras que no tienen abecedario Se llora, se ríe, se canta, eso se hace a diario A veces el corazón, el que está llorando dentro Los látidos son más fuertes y nadie puede moverlos No dejes de llorar nunca, solo en el último momento Cuando la vida se acaba, se acaban los sentimientos Las lágrimas son palabras que no tienen abecedario Se llora, se ríe, se canta, eso se hace a diario Solamente una vez se ama la vida Solamente una vez y nada más Solamente una vez y nada más Las lágrimas son palabras que no tienen abecedario Solamente una vez y nada más